¿Cómo haces para no sufrir? No ando en busca de mi alma, gemela. Sí. Supongo que ese es mi problema. No dejes que ningún hombre te quite tu chispa, María Luisa. No, no, no me calmo. Al contrario, me mareo con tus descaros, con tu egoísta. ¡Mi egoísmo! Esta otra muchacha está independiente. ¿Y ahora cómo voy a vivir, Beatriz? No sé cómo voy a vivir. Como siempre los he hecho. Escribiendo. Necesito verte. No te quiero ver nunca más. Yo no quiero que me digan estas cosas en la calle. Llamó un periodista de la revista Sur, que está aquí en Santiago. Allá adentro no hablan de otra cosa que de tu libro. Ahora te diré que te voy a dejar de igual. ¿Te parece poco lo que hiciste en ese café? ¡Todo es una tragedia aquí! Cierro la boca y me dejo llevar. ¿Vas a estar bien? Sí. ¡Valce! 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 Gracias.